Un incendio sobresaltó a los vecinos de Azuqueca de Henares en plenas fiestas de San Isidro. Minutos antes de las 2 de la tarde, una densa columna de humo encendió todas las alertas. El fuego, de origen aún desconocido, se extendía por la zona colindante de Azuqueca, Chiloheches y Alovera, cerca además de la Reserva Ornitológica de Azuqueca. Rápidamente se movilizaron seis medios terrestres y un helicóptero de Infocam, además de policía local, guardia civil y protección civil. Su trabajo permitió controlar y perimetrar el fuego a última hora de la tarde de este domingo, un fuego que afectó alrededor de un kilómetro de ribera del río Henares.